1, 2, 3, y... A esta hora, justamente a esta hora En que tu cerebro empiece a cabecear Por la última, el dinero de la turca Quisiera sacarte a caminar En un lugar donde tuve rey Por tu abuelo y la bandera Por tu abuelo y por la debo Por tu abuelo y cerdo nadie Por tu abuelo y viva Francia Que deberías salir a tu barco Que deberías salir a tu barco Por tu abuelo y cerdo nadie 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 A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida A esta hora, en que necesitas despertar, alejándome tu vida Gracias, gracias.